Por ahí, antes que nada, buenas tardes. Ya por ahí tenemos los resultados oficiales. El día de ayer estuvimos en la ciudad de Morelia y por ahí nos hicieron llegar unas relaciones de cuáles son los resultados, ya contabilizando todas las casillas. Entonces, para presidente municipal son las siguientes. Juan Carlos Lemos obtuvo una votación de 1.919 votos. El compañero Raúl Barajas obtuvo 2.124, la compañera Belinda 3.883, el compañero Agustín 646, el compañero Jorge 713 y el compañero Gerardo 240 votos. Para lo que fueron también las elecciones de los diputados, ¿qué relación tuvieron ya de los resultados que se dieron para lo que fue esta elección de diputado local? Los siguientes resultados. Ya por ahí tenemos que para diputado está el compañero Erick a la cabeza, con 12.215 votos. El compañero que se le acerca es Armando Contreras, con 11.546, la compañera Verónica con 5.864, y José Luis Calderón con 983 votos. ¿Son los resultados oficiales? ¿Ya son los candidatos que van a estar para esta jornada electoral que va a haber en el mes de noviembre? Sí, mira, son los resultados oficiales, pero el motivo de la visita ayer fue con el fin de hablar con el presidente del Comité Estatal, con el cual tuvimos una plática, y bueno, a esto, debido a las impugnaciones que hay, pues se va a tener que buscar la manera de, ahora sí entre todos los grupos, ver una solución a esta problemática. Ahorita se debe de tener una mesa de diálogo en la cual deben de estar todos los precandidatos y llegar a los mejores acuerdos. Yo espero que todos, el día que nos citen, porque así quedamos con el presidente del partido, acudamos y veamos la mejor manera de llegar a los acuerdos, porque aquí los regidores que queden al final de cuentas, con la compañera Belinda, si así se decide en un momento dado, pues va a ser de todas las planillas. Bueno, algunas planillas no van a alcanzar regidores, eso es lo que hay que también aclarar, por la poca votación que tuvieron, pero también hay que recordar que hay más puestos públicos donde pudieran encajar algunos compañeros, y esos son los arreglos que se tienen que hacer, buscar los arreglos para, pues todos poner poca la voluntad, la mejor voluntad para llevar esto a un buen fin, y no salgamos este y crea quien por su lado, y pues el partido es el que la va a llevar. ¿Cuándo tienen esta reunión con el comité estatal? Sí, mira, quedamos que el presidente estatal, Víctor Váiz, nos va a citar, en cuanto él vea la manera de juntarnos a todos, estamos en espera de una llamada nada más, para acudir a la ciudad de Morelia, y allí tratar este asunto. Muchas gracias, con imágenes de Ricardo y Mauricio, detrás de cámara, Mauricio, imágenes Ricardo, Ariadna Gómez, para Canal 2.